¡Hola y bienvenidos al segundo capítulo Pokémon Azlack! Bueno, creo que, por favor Bruno estoy hablando, no me interrumpa Así que vamos a ir a ver a tu papá, vamos a ir a ver al gordo, a ver qué está haciendo No sé cómo mierda leo a un profesor de campo, el primer Pokémon de campo, ese es tan guatón y no mueve ni la raja Esa es su especialidad, guatón ceboso Ya Sí, así que, hola maracas, sé que le volaste la raja a mi querido hijo Bruno, así que me estuvo ayudando Pero tú eres mejor, así que lo he entrenado durante años, pero toma, a ti que te conocí recién, toma una Pokédex y completame el juego Porque mi hijo es un perdedor virgen que no hace nada, así que al parecer tú eres mejor Los Pokémon se van a registrar en esto y va a ser un montón de cosas Ahora tú también tienes una Pokédex Bueno, pues entonces supongo que puedo darte esto Me estáis dando tus bolas Me acabas de dar tus bolas en la mano, bueno, ya, las tres Oye, tú, ¿no tenías un regalo para mí? El profesor Avedo le estudia el hábitat de destrucción de los Pokémon Al profesor le gusta entrar Le gusta contar con la ayuda de Bruno, se quieren mucho Ah, esto es un anime de insectos Yo me voy, los dejo solos, hagan sus cosas, adiós ¡Mamá! ¡Maraca, maraca! ¡Maraca, maraca! ¿Ya te has presentado al profesor Avedo? ¡Oh, qué modo tan bonito te lo ha dado el profesor! ¡Qué mejor! Sí, ni siquiera me vivió sexo a cambio, es súper buena persona en realidad Se ve que ha salido tu padre, tiene mano con los Pokémon Muy bien tesoro, así que voy a darte unas zapatillas para que podáis correr Porque al parecer, tú no podís correr sin zapatillas No conocéis lo que significa Así que si apretáis, ve, voy a poder correr ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Explicación, bla, bla, bla! ¡Corre! Ahora me voy a dormir en la cocina Puedo correr Tengo un mundo a mi disposición Y tengo cinco vuelos Ya Primero el Pokémon que sale de acá Se tiene que capturar Y se tiene que nombrar ¡YES! ¡ES! 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 ¡UN! ¡Corproom! Ya Vamos a tener nuestro querido Waterfree ¡Ah! Lamentablemente es macho Mmm... No creo que un Destructor lo mate Ah, a todo esto Si el primer Pokémon que te llega a salir Y es el que tenías que atrapar Se muere ¡Cagaste! No voy a atrapar nada en esa ruta Ya Absorber, debilitámoslo un poco más Sáquémosle el juguito ¡Uy! sí, 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 un crítico Y eso ha sido horrible Grupo salvaje usó placas Un crítico, no importa Vamos gusanito Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Muchas gracias Y tenemos nuestro primer compañero Y Yo solamente quiero Un solo Quiero ponerle un solo nombre a este gozo Que va a ser El siguiente, quieres ponerle un mote Mote Te vas a llamar Donde Está la T, ahí está Se escribe con uno o con dos T Son dos E, una E, dos E Water Free Ahora, mira concha tu madre Si vos te llegáis a transformar en una bolilla No vaya a salir nunca en la vida Del Centro Pokémon ¿Me escuchaste? Así que Cambiemos Comencemos a levelear un poco a Water Free Hola Bienvenidos a tu Pokémon Nosotros conocemos tu Pokémon gratis Acá la salud es gratuita No es como un tu país de mierda Mira tuve un sistema, ¿no? No tiene salud gratis No tiene salud gratis Ah, ¿por qué no vivo en Inglaterra? Ah, o en Canadá O en Cuba Hay tantos países con la salud gratis ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, quiero comprarme unas pociones Una Cinco pociones ¿Sí? También quiero comprar unas podibolas Y compremos un Antiparálisis Creo que estamos bien con eso Sí, sí Ya Ahora vamos a buscar nuestro segundo Pokémon En esta zona Por favor, que sea una gaviota 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 Un Robin Venga Vamos a agarrar este tipo Ahí Así que O podré simplemente matarlo No, pero me conviene tenerlo atrapado Más que nada Así que Pino Haz tu trabajo Y ya Y ya Vamos de nuevo Y ya Vamos de nuevo Así que ya Pino Destructor ¿Qué te crees? Uuuu Se sule Uy Esto me va a hacer mierda Ya Creo que puedo aguantar ¿Sí? Ya vamos Pino Atrápalo Robin Una vez a su Vengo a unirse a la familia A pesar de que Para lo único que me ¿Qué te crees? ¿Qué te crees vos Pedazo de mierda? ¿Qué te andáis Creyendo tú Pedazo de mierda? ¿Te atreviste a salir de ahí? ¿Te atreviste a salir de ahí? Basura de mierda Me hiciste gastar una Pokebola ¿Qué te crees? Ya Te iba a llamar Robin Pero Tenía una simple Basofia Que nunca voy a ocupar Y va a estar en el centro Pokémon Toda su vida Basofia Ah Como quiero a mis Pokémon Soy el mejor Entrenador del mundo Y creo que la cagué Debería irme He ido para abajo ¿Ya? Un zigzagón nivel 3 Butterfree Encárgate de esto Cambiamos a Pino Está un poco lastimado Debería curarlo Porque soy un imbécil Pero Pino Tiene algo mejor Oh gruñido Me baja el ataque normal Si tan solo tuviera Un ataque Tipo especial Que no se viera afectado Por eso Me pregunto ¿Qué sería? Ah Delicioso Muy bien Pino Estoy recuperando energía Vamos Pino Una vez más Nada como si Succionaran la fuerza Vital a los demás Y Pino Está casi como nuevo Sigue Butterfree Ganó 12 puntos Y nos vamos A nuestra siguiente Comienda Por acá Hola ¿Usted tiene algo interesante Que decir niñito? No No me creo que No me creo que Acá lo glorioso Sería que saliera un Rals Pero ustedes y yo Sabemos que no va a pasar Así que vamos a tratar De editar toda la hierba Un niño de 8 años Me quiere ser feo Ahora bien Y una niña de 10 años Que en realidad Parezco adolescente La verdad Pero No es que No es que yo esté mirando Con otro ojo O a Uy Conchito Vale Tengo que cambiar Ya Un nivel 5 Esto se está poniendo Ya un poco más serio ¿Eh? ¿Eh? Vamos señor Pino Encárgase esto Succiona Eso Puede tal vez No ser bueno Chúbatelo todo Ah Delicioso ¿Cuánto va a pegar tu placaje? Nada La socia De mierda No hay nadie Que te creí Así que si algo Me pegaba más Porque el placaje De él Tenía el bono de stat Porque La gente que no sepa Cuando un Pokémon Es de un tipo Y usa un ataque De su mismo tipo Ese ataque pega un 50% más creo Así que los ataques de stat Ayudan mucho Y un Pokémon siniestro Que ocupa un ataque normal No es Una gran amenaza Poder free subió a nivel 4 Muchas gracias He perdido Y gracias Dame tu dinero Del almuerzo Pequeñejo Muchas gracias Niñito Señor ¿Usted está jugando Con su lombriz acá? Creo que esta pelea La vamos a dejar Para el siguiente capítulo De Pokémon Naslack Parte 3 Así que nos despedimos Despido macos Chao Nos vemos en la parte 3 Adiós Que te pasa Goku No voy a ser yo Quien se quede Al último No voy a ser yo 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 ¡Suscríbete al canal!